Buenos días, bienvenidos al webinar de CESBIMAT de los Hadas al coche autónomo, cómo afecta a la postventa. Vamos a dar cinco minutos de cortesía mientras se sigue conectando la gente, llevamos ya más de 150 asistentes, pero tenemos más de 200 inscritos y vamos a darles unos cinco minutos. Primero vamos a presentar, queremos agradecer que asistáis a este webinar. Mi nombre es Teresa Mayeroni, soy la responsable de comunicación de CESBIMAT y podemos hablar de los Hadas porque llevamos muchos años investigando en los sistemas de ayuda a la conducción. Tenemos un espacio para probar los Hadas, un espacio en las instalaciones de CESBIMAT cuando podamos volver y allí realizamos pruebas para ver si los Hadas funcionan en condiciones diferentes de luz, con peatones, sin peatones, etc. También publicamos artículos en nuestra revista CESBIMAT que tiene 20.000 suscriptores, es gratuita, como sabéis. Y bueno, os quería presentar a mis compañeros que son quienes van a dar la charla, Rodrigo Encinar y Sandra Pérez Barrientos. Bueno, antes de nada también hablaros de... Tenemos un curso sobre los sistemas de ayuda a la conducción que recoge parte de toda nuestra experiencia en estos sistemas. Es un curso totalmente online y vamos a dar la segunda edición porque la primera tuvo mucho éxito. Será del 28 de abril al 5 de junio, pero os podremos hablar de él más adelante. Bueno, Sandra, os quiero presentar a mi compañera. Ella tiene grado en ingeniería mecánica por la Universidad de Valladolid. Hizo prácticas en CESBIMAT, así como en una filial de IVECO. Está en el departamento de movilidad CASE y está especializada en Hadas y en vehículo eléctrico. En estas dos materias es profesora y una de las asignaturas que imparte es legislación, normativa y trabajos en el taller. Por su parte, Rodrigo Encinar es ingeniero técnico industrial, máster en ingeniería mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en ingeniería de automoción por INSIA y máster en posventa de automoción por la Universidad Católica de Ávila. A su vez es doctorando del departamento de electrónica y automática de la Universidad Carlos III. Trabajó ocho años en INSIA como técnico de homologaciones. Ahora es jefe del departamento de movilidad CASE en CESBIMAT, investiga en vehículo eléctrico, vehículo autónomo y Hadas. También es auditor ENAC para ITV especializado en la norma 17.020. Os dejo con él. Muchas gracias. Gracias Teresa. Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web de CESBIMAT sobre los Hadas. Lo primero que os quiero decir es que espero que estéis todos bien, que estéis sanos, que estéis en casa y que si tenéis algún familiar contagiado, pues pueda recuperarse lo antes posible y estar con todos vosotros. Lo segundo que os quiero decir es explicaros un poco cómo funciona el aplicativo. Algunos ya lo habréis utilizado, para otros será la primera vez. Tenéis un panel en la parte derecha de la pantalla con dos pestañas. Una es la de audio, donde podéis regular los controles de altavoz y micrófono. El micrófono en principio y debido a la cantidad de gente que somos está desactivado y tenéis una segunda pestaña donde podéis formular preguntas. Preguntas que aglutinaremos y realizaremos en directo al final de la charla. También tenéis en la parte superior de la pantalla un botón donde pone cámara, que lo que podéis hacer es cambiar en el apartado donde normalmente salimos. Creo que de manera preestablecida salimos en la parte superior, pero lo podéis cambiar a un lateral o a la parte inferior o donde queráis. Seguramente, y viendo el título de la presentación, muchos de vosotros cuando os habéis inscrito, estéis esperando información o que os respondamos algunas de las preguntas que probablemente tengáis sobre estos sistemas, sobre vuestro futuro profesional, sobre si adaptar vuestro espacio de trabajo para empezar a trabajar con estos sistemas, etcétera. Voy a intentar responder a parte de estas preguntas en la aproximadamente media hora que dura la presentación. Lo que sí que os quiero decir es que los hadas son esos sistemas inteligentes que ayudan a prevenir accidentes, no son el invento de un fabricante que vayan a pasar de moda y vayan a desaparecer en unos años. Los hadas son el preludio del coche autónomo y van a ir avanzando paulatinamente sin descanso hasta que lleguemos a ver el coche autónomo por nuestras calles. De hecho, muchos de los sistemas hadas van a ser obligatorios, ya ha salido el reglamento y a partir de 2022 son obligatorios. Con lo cual, primer mensaje que quiero transmitir, si estáis pensando en si subiros al tren de los hadas o no, antes o después nos vamos a tener que subir al tren de los hadas. Lo que pasa es que cuanto antes nos subamos a ese tren, más rentable nos va a ser. ¿Vale? Primer mensaje que quiero transmitir. Os enseño un poco el índice, son las cosas de las que vamos a hablar. Voy a explicar, en primer lugar, una introducción, que ya os la estoy haciendo. Luego voy a empezar a hablar de qué son los hadas. Muchos de vosotros los conoceréis, habréis leído sobre ellos, incluso la revista Cervimap o habréis hecho algún curso o habréis visto algún tutorial por YouTube. Voy a explicar qué son los hadas porque necesito un punto común de partida. Quiero llegar de la mano con todos vosotros a hablar del coche autónomo, que debido a mi orientación profesional, que comentaba Teresa, pues os puedo contar algo que seguramente resulte de mucho interés. Una vez visto que son los hadas, para qué sirven y por qué se van a hacer obligatorios, pues voy a hablar de la evolución del mercado. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto un poco más en serio, en el año 2015, los sistemas hadas estaban restringidos únicamente a topes de gama, es decir, a vehículos caros que no eran accesibles por el 100% del mercado y no tenían una relevancia muy importante en posventa, porque coches de estos no se vendían tantos. En 2019, yo diría que estos sistemas han explotado, además coincidiendo con la obligatoriedad del reglamento, y voy a enseñaros cómo los principales sistemas hadas han evolucionado. También os voy a hablar un poco de cómo funcionan. Al hilo de todo esto, y como punto número 4, vamos a hablar de las tecnologías que hacen posibles los sistemas hadas. Estos sistemas se basan en unos sensores que son los que realmente afectan a la posventa. Si sabemos físicamente cómo funcionan y dónde van ubicados, podremos saber cuando tengamos un problema en uno de esos hadas, qué puede estar pasando. Esto es muy importante. También os voy a hablar de los tipos de calibración que existen, de la importancia o no de la calibración y de los tiempos oficiales. También os voy a dar una puntualización de cuánto podéis reducir esos tiempos con la práctica. Pruebas que hemos hecho en serio. Como decía Teresa, nosotros tenemos un espacio de pruebas tanto enfocado al análisis de vehículos como enfocado a la posventa. Tenemos una zona donde tenemos todos los equipos de calibración. Entonces, os voy a hablar de ellos, os voy a hablar de los distintos tipos, hacia dónde tienden, cuánto cuestan, para qué sirven, y os voy a dar unas pinceladas a lo mejor para solucionar alguna de las preguntas que tengáis en vuestra cabeza sobre este tema. Llegando al punto 6, os voy a hablar de lo que ya avanzaba Teresa, de nuestro curso online de hadas y la importancia de la formación. Vais a ver a medida que vaya realizando la exposición, cómo en cada uno de los temas se puede profundizar de una manera muy abrupta y es muy importante conocer estos sistemas para no quedarse fuera de mercado. Yo diría que esto de los hadas es como la diagnosis electrónica de los coches, ¿no? Quien en un determinado momento no quiso aprender o saber lo que era, ha tenido que hacerlo, ha tenido que hacerlo tarde, ha perdido negocio y todos sabemos que hoy en día es muy difícil reparar un coche sin saber utilizar una máquina de diagnosis. Más aún los hadas, porque además los hadas influyen en la carrocería. Seguramente algunos estaréis pensando realmente para reparar chapa y pintura me da igual la electrónica. Sí, pero no los hadas. Los hadas intervienen y hay que saber y hay que conocerlos. Y por último, os voy a hablar del coche autónomo. Cuando yo doy clases, principalmente de máster en alguna universidad, lo primero que hago, entro en el aula, me presento lógicamente y pregunto ¿quiénes de vosotros creéis que el coche autónomo ya existe? Y levanta la mano la mayoría de la gente. Les pregunto ¿y por qué decís esto? Y la explicación que suele dar la gente es que el coche autónomo ya existe, pero que debido a temas políticos, de gobiernos, de burocracia, de legislación y la presión de muchos fabricantes no se lanzan al mercado. Esto no es cierto. El coche autónomo no existe como tal. Existen prototipos. De hecho, nosotros tenemos uno con la Universidad Carlos III de Madrid y la Politécnica de Madrid que ganó el segundo premio en Dubái en 2019. Existen determinadas plataformas para entornos controlados. El coche autónomo vamos a tardar, yo diría, décadas en llegar a verlo, interactuando con el público general, con los conductores habituales, pero sí que veremos cómo los hadas progresan, evolucionan, hasta tal punto que lleguemos a verlos en carriles dedicados en autopista, en parques tecnológicos, centros comerciales, parques de atracciones, etc. Eso sí lo veremos. Vale, por finalizar la introducción, os quiero pedir, y dar las gracias por vuestras preguntas, pero pediros que cuando las vayáis teniendo, las vayáis haciendo, no os esperéis al final. Porque como somos más de 300 personas, pues Sandra, que es la persona que las lee, las agrupa, y luego las formulará en directo, pues si las dejáis para el final, no le va a dar tiempo a hacer ese proceso. Vale. Bueno, empiezo hablando de qué son los hadas. Decíamos que la mayoría de vosotros sabéis lo que son, son sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Advanced Driver Assistance Systems. Son todos esos sistemas, la palabra por la que yo me quedaría es avanzado, ahora os explico por qué, son todos esos sistemas que van controlando el entorno por el que nos movemos y nos ayuda a prevenir un accidente tomando el control de nuestro vehículo cuando vamos a tenerlo. Decía que la palabra clave es avanzado, porque son sistemas inteligentes, son sistemas que procesan un entorno, que interpretan unas señales y deciden. Podríamos estar hablando de una inteligencia artificial o lo que se conoce en el mundo de la automoción como Deep Learning o Hardware in Loop, que es un aprendizaje, un autoaprendizaje del sistema, y es el camino por el que nos van a llevar los hadas. Muy rápido y para que tengáis la idea, seguramente todos habéis visto este capítulo de los Simpsons, cuando Homer se hace camionero, pues se da cuenta de que tiene un camión autónomo, que tiene control de crucero adaptativo, frenada de emergencia y aparcamiento. Entonces, bueno, simplemente por ilustraros el tema, que ya ha salido la ficción en muchas ocasiones. Bueno, ¿por qué los hadas? ¿Por qué existen los hadas y por qué se han hecho obligatorios? Entonces, aproximadamente en Europa se ha calculado que el 90% de los accidentes se deben a fallos humanos, fallos de atención, porque nos vamos distrayendo con la pantalla, con el móvil, aunque no debiéramos, o mirando hacia donde no debemos. Entonces, aproximadamente el 90% de los accidentes son error humanos y solo un 10% de errores técnicos. Esto es así en Europa. Por ejemplo, en Sudamérica es 70-30, quizá por la calidad de algunas infraestructuras, pero, de cualquier forma, el quesito del 90% es muy grande. Entonces, alguien se dio cuenta de, y si conseguimos minimizar el error humano, conseguiremos minimizar y reducir los accidentes de tránsito. Incluso, aunque surgiese algún fallo técnico superior, que aumentásemos desde 10 al 20, pero reduciríamos los accidentes. Bueno, pues esta idea es cierto. Si a eso le sumamos que un sistema electrónico reacciona en aproximadamente la cuarta parte de tiempo que una persona, un ser humano, un conductor, pues parece que todo va encaminado a reducir accidentes. De hecho, una persona, entre que percibe el peligro, levanta el pie del acelerador, pisa el freno, por ejemplo, en una colisión por alcance, y el coche empieza a frenar, pasa aproximadamente un segundo, y un sistema electrónico aproximadamente en un cuarto de segundo lo tiene resuelto. Esto, que a priori parece, no sé, tres cuartos de segundo, que parece nada, puede suponer la diferencia entre vivir o morir. Y entonces, en ese momento, ya hablamos de miles de personas, ¿no? Y eso es algo importante. Os voy a poner un vídeo. Vamos a ver. Os voy a poner un vídeo. Os voy a poner un vídeo. Vale, creo que ahora veis ya la pantalla, otra vez. Os iba a contar una clase de historia falsa, ¿vale? Por distender un poco la charla. Os iba a contar que los sistemas hadas inventaron por un señor, que siempre al aparcar en su patio, pues se llevaba a la puerta. Entonces le dijo al nieto que se subiese con la flauta y le fuese indicando. Bueno, esto que es una tontería, lógicamente. Me sirve para ilustrar una cosa. Los sistemas hadas, antes recalcaba en que la palabra clave es avanzados. Sistema inteligente. Bien, el sistema de ayuda al aparcamiento no es un sistema avanzado, no es un sistema inteligente. Por lo tanto, técnicamente no sería un sistema hadas. No obstante, y como la comunidad internacional considera al sistema de ayuda al aparcamiento como un sistema hadas, lo vamos a considerar así. Pero que sepáis que no es un sistema que aprenda, no es un sistema que sea capaz de tomar el control del vehículo, solo nos informa mediante pitidos o mediante la pantalla, y no sería un sistema hadas. Si bien es cierto que hay modelos, de momento de alta gama, que cuando el pitido se queda en continuo y nos vamos a colisionar, es capaz de frenar, hacer un frenado de emergencia trasero, ¿vale? Para evitar tener esos golpes de aparcamiento. Vista esta introducción, qué son los hadas y por qué, os voy a hablar de la evolución del mercado. Os decía que vamos a comparar dos años, 2015 con 2019. En 2015 hemos cogido la base de datos de la DGT y hemos visto qué coches son capaces o eran capaces de llevar hadas tanto de serie como de opción. Y hemos hecho lo mismo en 2019. Lo único que veis es que en 2019 hemos cogido un análisis de SBIMAP por un sencillo motivo y es que la DGT no actualiza estos datos hasta tiempo después y nosotros queríamos daros esta información lo más actualizada posible. Yo diría que 2019 ha sido el año en el que han explotado estos sistemas. Y lo vais a ver, fijaros. En el año 2015, el AEB, que es el sistema de frenado de emergencia, Autonomous Emergency Braking, ese sistema que cuando vamos a colisionar con el vehículo que nos precede es capaz de tomar el control de los frenos, eran capaces de equiparlo un 22% de los coches. Sin embargo, en 2019 un 97%. ¿Qué coches se quedan fuera? ¿Cuál es ese 3%? Pues probablemente coches de muy baja gama, coches muy urbanitas y muy baratos y coches a los que no les ha llegado el restyling todavía o no han sacado modelos nuevos. Otro de los sistemas más importantes y que más ha evolucionado, estamos hablando de hadas de mantenimiento de cárcel. En este sentido tenemos dos niveles. Veis uno rojo claro, que es el LDW, que es Lane Departure Warning, que es un sistema que cuando nos vamos a salir nos pita o nos vibra el volante o nos avisa de tal manera que nosotros corregimos la trayectoria, no es un sistema muy bueno. No es un sistema muy bueno porque por nuestra propia experiencia este sistema puede molestar más que ayudar, al final el conductor lo acaba desactivando y entonces no sirve para nada. Por lo cual era un sistema más sencillo, seguimos en un 9%, pero fijaros el 4% del LKS, que es el Lane Keeping System, que es el sistema de mantenimiento de carril, hemos pasado de un 4% a un 91%. Significa que entre los dos sistemas llegamos al 100%. Es decir, cualquier coche que se venda ahora tiene la opción, no digo de serie, tiene la opción de equipar este sistema. Esto es muy importante, ¿vale? Pensando en el mundo de la postventa esto es muy importante porque significa que todos los coches van a tener que llevar el sensor que hace posible este sistema. Y este sistema solo se puede hacer por cámara. Por cámara en la luna para brisas. Es decir, en unos años todos los coches que entren a cambiar la luna, o casi todos, habrá alguno más antiguo, tendrán que realizar una calibración posterior de esa cámara. ¿Vale? Por eso hablábamos antes de la importancia de subirse al tren antes o después. Cuanto antes nos subamos, ese bagaje que llevamos y más rentable será nuestro negocio. Pues voy a hablar de otros dos sistemas. Además, fijaros, el Blind Spot Detection, el sistema de advertencia de ángulo muerto, hemos subido un nuevo un 76%. Es mucha subida, pero no es tanta. Por un motivo, los dos sistemas anteriores son obligatorios. Son obligatorios en todos los vehículos matriculados a partir de 2022. ¿Vale? Entonces, nuestros fabricantes se están adelantando y por eso casi llegamos al 100%. Sin embargo, en este otro sistema, que no va a ser obligatorio, pues hay un 76% y normalmente es opción. Y un último sistema de los que voy a hablar es el control de crucero adaptativo. ¿Vale? En este caso, lo que llevamos es un radar en la parte delantera del vehículo, o a veces hay algunos modelos que lo pueden hacer mediante cámara, ahora vamos a hablar de ello, y hemos pasado un 12,5% a un 79%. ¿Vale? Como veis, el mundo de los hadas está incrementando su aparición en el mercado de manera exponencial. ¿Vale? Y esto nos afecta transversalmente a todos, desde compañías de seguros, talleres, fabricantes, recambios, nos afecta a todos. Fijaros, como resumen a todo lo que he dicho anterior, los porcentajes de incremento de los sistemas. Y eso significa que como esos hadas se incrementan bien de serie o como opción, los sensores que hacen posible los hadas se incrementan en el mismo porcentaje. No hay otra opción. ¿Vale? Lógicamente, lo que estaréis pensando muchos, y por eso estáis aquí, y estáis pensando si orientar vuestro modelo profesional a los hadas, estaréis pensando, vale, si aumentan los vehículos que tienen hadas, y su funcionamiento es bueno, baja la siniestralidad. Si baja la siniestralidad, mi modelo de negocio relacionado con la postventa se ve reducido. Bueno, ese primer silogismo es así, efectivamente, si los vehículos que llevan hadas cada vez son mayores y funcionan bien, los accidentes bajan, y eso es bueno para todos, pero, como el número de vehículos con hadas es cada vez superior, aumenta el número de operaciones que hay que realizar con esos vehículos en la reparación. Es decir, cada vez que entre un vehículo a reparar, bien porque ese accidente no se ha podido evitar, o bien porque ha habido una reparación en una zona próxima donde va el sensor, hay que hacer unas operaciones adicionales. Esas operaciones adicionales nos va a dar el dinero que vamos a dejar de ingresar por esa reducción de siniestralidad. Según cuentas CESBIMAP y según experiencia nuestra, el balance es neutro. Es decir, con lo que vulgarmente se dice, las gallinas que entran por las que salen, o los accidentes que dejemos de tener, por lo que podamos cobrar de más en cada coche que retenemos. ¿Vale? Veis que voy poniendo de manifiesto lo importante que es este tema. Voy a hablaros de las tecnologías hadas. Decíamos que todos estos sistemas, estos sistemas que nos venden cuando compramos el coche, bien de ser y o como opción, están basadas en unos sensores. En unos sensores que funcionan de una determinada manera. Si somos capaces de saber cómo funcionan, somos capaces de saber o de creer por qué ese sistema hadas puede no funcionar. ¿Vale? Por lo cual, esto es muy importante de cara a reparar un vehículo. Fijaros que hay tres tecnologías principales. Cámaras, radares y lidar. Las cámaras van colocadas en la parte central superior de la luna parabrisas. Lo que tienen es un sensor CCD o CMOS, como una cámara de fotos normal, con la particularidad de que ven normalmente en blanco y negro y la resolución es bastante baja. Y diréis, ¿y por qué ven en blanco y negro y por qué la resolución es baja? Bien, porque aquí lo que estamos tratando es de evitar accidentes. Necesitamos un tiempo de respuesta, de reacción muy rápida. Necesitamos un procesado de esa imagen muy rápido. ¿Vale? Es por eso, por las características que os estoy contando. Los radares no ven una imagen. Lo que hacen es emiten ondas de radio y estudian sus rebotes. Y con esos rebotes pueden detectar objetos y distancias. Pero no pueden leer, por ejemplo, una señal de tráfico. Y el lidar, os voy a hablar del lidar. Esto es un sistema que está en obsolescencia. No quiero decir obsoleto, está en obsolescencia. El lidar es una especie de radar, pero ubicado en la luna parabrisas y lo que lanza en vez de ondas de radio son pulsos de luz. Y nos detectan, nos identifican objetos. Digo que está en obsolescencia porque es un sistema que pese a ser bastante fiable y funcionar bastante decentemente, no tiene mucho alcance. Entonces, a partir de X distancia no detecta nada. Entonces, a partir de cierta velocidad no nos protegería de un accidente. Ahora mismo se equipa solo en vehículos muy urbanitas, tipo Smart, tipo Seat Mi, Volkswagen, NAB. Hace unos años lo equipaban, estoy hablando de 2015, cuando esto empezó a coger un poco de fuerza. Lo equipaban modelos como el Formondeo, el Mata 6, pero a día de hoy no vais a encontrar muchos lidar. No confundir este lidar con el lidar de un coche autónomo. El lidar de un coche autónomo es una especie de cilindro, con un espejito alrededor y ese lidar vale 15.000 euros y este lidar del que os estoy hablando vale 300. Entonces, estamos hablando de hadas. Fijaros, como resumen, lo que hace la cámara es observar el entorno y reconocer los obstáculos. El radar, emitir ondes de radio y calcular aproximaciones a largas distancias. Y el lidar hace lo mismo, pero con pulsos de luz y aproximaciones a cortas distancias. Veis que lo he subrayado porque es un sistema que no permite evitar accidentes a muy alta velocidad, por eso que os digo, no llega muy lejos. Fijándonos en lo que podemos, los hadas, que somos capaces de hacer con cada uno de los sensores, fijaos, con una cámara podemos hacer prácticamente todo. Podemos hacer ayuda al mantenimiento de carril. Vamos viendo la carretera, vamos viendo las líneas y vamos viendo si nos salimos. Solo se puede hacer con cámara. Podemos hacer un frenado de emergencia, viendo los obstáculos. Podemos hacer detección de señales de tráfico. Podemos hacer incluso detección de ángulo muerto, puesto ahí el caso del Tesla. Tesla, lo que tiene, en vez de radares en las aletas traseras para hacer el ángulo muerto, lo que tiene son unas camaritas, donde irían los intermitentes en la aleta lateral, que van mirando en diagonal. Entonces, mediante un procesamiento de imagen, detectan vehículos en ángulo muerto. Y además detectan qué tipo de vehículos, si es un camión, si es una moto, si es un peatón o si es otro coche. Con una cámara podemos hacer también ayuda al aparcamiento. No es muy habitual montar una de estas cámaras para ayudar al aparcamiento, pero se podría hacer. Podríamos procesar el entorno cercano donde estemos abarcando. Podemos utilizarla para el cambio automático de luces, bien de cortas a largas, o bien, sobre todo, y esto es muy importante, para los faros matriciales. Los faros matriciales son esos que van encendiendo y apagando haces de la luz de carretera en función del vehículo que viene enfrente para no deslumbrarlo. Si ponemos una cámara en la luna, somos capaces de ver por dónde viene el coche y somos capaces de ir apagando y encendiendo haces. Y fijaros que también con una cámara podemos hacer control de cruce adaptativo. En este caso, utilizaríamos una cámara estéreo con dos lentes para triangular mejor y calcular mejor la distancia, pero se puede hacer y de hecho se hace. Vehículos tipo Subaru, tipo Jaguar, utilizan estas cámaras tipo Mercedes, utilizan cámaras estéreo. Con un radar vamos a poder hacer solo aquellas cosas que tengan que ver con detectar obstáculos y calcular distancias. Nada más, no podemos detectar líneas de carretera porque no tienen relieve o no tienen el suficiente relieve. No podemos detectar señales de tráfico. Podríamos detectar la señal, pero no podemos leer lo que pone dentro. Con lo cual el radar veis que es un sensor un poco menos útil, pero para ciertas cosas es más fiable. Por eso muchos coches equipan cámara y radar, equipan los dos. Y el LIDAR, pues fijaros, de lo que podemos hacer, solo podemos hacer frenado de emergencia y a baja velocidad. En entornos urbanos, por el tema que os decía. De estos tres sistemas, la cámara necesita calibración, el radar necesita calibración y el LIDAR no necesita calibración. No necesita calibración. Como el LIDAR está en obsolescencia, pues le podemos casi dejar aparte. Os he puesto una foto en la siguiente diapositiva para que podáis distinguir los sensores que tenemos en una luna para brisas. En este caso, tenemos un LIDAR, veis los tres puntitos. Tenemos una cámara y tenemos el sensor de lluvia y luz. No estoy hablando de ellos porque no es un ADAS. Fijaros que en este caso, el coche que lo equipe, pues con la cámara haríamos detección de señales de tráfico y control de líneas, control de carril. Y con el LIDAR haríamos frenado de emergencia en ciudad, a baja velocidad, por ejemplo. Cuando hablamos de calibración, fijaros que los fabricantes, esto ya entramos en el meollo de la cuestión y probablemente una de las cosas que más os inquietan. Los fabricantes hablan que el 74% de ellos se realizan las calibraciones mediante calibración estática y el 26% calibración dinámica. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos de calibración. Una que se realiza con unos paneles, con unas dianas, en un entorno controlado, que puede ser nuestro taller, una nave. Y con el coche quieto se realiza una calibración. Es un ajuste del sensor. Básicamente es que el sensor mire hacia donde tiene que ir. Y la calibración dinámica es, yo activo la calibración mediante máquina de diagnosis, pero salgo a circular. Claro, esto que parece más fácil, ¿no? Porque no tengo que tener un espacio dedicado, no tengo a lo mejor que comprar ese equipo. Podríamos todos pensar que las calibraciones tienden a ir hacia calibración dinámica. Pues no es así. No es así porque, os pongo un ejemplo, imaginaros un taller que esté dentro del anillo de la M30 de Madrid y que un día de lluvia cambie una luna y tenga que hacer una calibración de una cámara. Ese señor, ese técnico del taller, tiene que salir a circular con el coche durante 15 minutos, 20 minutos, a una determinada velocidad. Imaginaros cómo va a estar la M30, cómo van a estar las calles, no va a poder hacer esa calibración. Entonces, ahí tendríamos dos opciones. Bien, el coche no se le puede entregar al dueño. Bien, se le entrego y veremos a ver si se termina la calibración en algún momento. Y esa persona no me reclamó. Con lo cual, estamos viendo que toda la tendencia de los fabricantes es hacia la calibración estática. Con respecto de tiempos, estos son tiempos oficiales. Son tiempos sacados de los fabricantes, directamente de los fabricantes. Y son medias. Para la calibración de cámaras, hablan de que la media de tiempo son 50 minutos y la calibración estática a 50 minutos y la calibración estática a 12 minutos. Esto os decía que son tiempos oficiales. Por nuestra experiencia, esto no es así. Aproximadamente estamos hablando de 20-25 minutos una calibración, tanto estática como dinámica. Pero os hablo de los tiempos oficiales, de los tiempos que marcan los fabricantes de momento. Supongo que a medida que vayan sacando más modelos y vayan adquiriendo know-how sobre estos sistemas, irán ajustándolos. Pero para que vosotros tengáis una idea desde el punto de vista post-venta, 20-25 minutos, media hora, es el tiempo normal en el que se tarda en hacer una calibración. Cuando hablamos de radares, aquí los fabricantes están más o menos parejos, entre una calibración estática y una calibración dinámica. Y hablan aproximadamente de media hora. Sí, aquí empezamos ya a entrar en tiempos reales. Según nuestra experiencia, que os decía que llevamos muchos años haciendo calibraciones con todos los equipos, incluso tenemos la grandísima suerte de tener todos los equipos de calibración. Y para algunos de los fabricantes de estos equipos, les ayudamos dentro de la medida de lo posible, en cuando nos encontramos un error en alguna calibración, hablamos con su centro técnico y les ayudamos a corregir el problema. A veces, pues en un coche que es muy nuevo y acaba de salir al mercado, que es la suerte que nosotros tenemos, los tenemos todos allí, pues a veces el sistema no está perfecto, a lo mejor tiene un bug o un error y les ayudamos a ir avanzando en este tema. Según experiencia nuestra, si nos formamos y somos capaces de tener una capacidad o una habilidad con estas herramientas, podemos reducir aproximadamente un 20% los tiempos. Estoy hablando de tiempos oficiales, pero también hablo de tiempos reales. Imaginaros de una empresa que se dedica al cambio de lunas o a calibraciones, un 20% de todas sus calibraciones al año, cuando todos los coches se equipan en estos sistemas, podemos estar hablando de miles de euros. Esto es muy significativo y yo creo que es un parámetro más, es un input más a vuestra toma de decisiones para que sepáis dónde estáis, hacia dónde tenéis que ir y podéis decidir con todas las cartas boca arriba. De todos los equipos de calibración que existen, es muy complicado, es muy complicado saber cuál hay que elegir. Aquí os he puesto todos, bueno, miento, todos no, me falta uno, me falta el equipo de MIAC, de Autocom. Es un equipo relativamente nuevo, que funciona muy bien, que es muy similar a los demás y que no he podido meter en la presentación. De todos estos equipos, incluido el de Autocom, los tenemos todos en CESVIMA, con la excepción del equipo de VOS. El equipo de VOS es un concepto que es muy parecido a los demás, pero va junto con un alineador, con un elevador alineador. Entonces, y por motivos de dimensiones, no hemos podido tener ese equipo de calibración en CESVIMA. Del resto de equipos son todos muy parecidos. Veis que tienen un soporte, un panel de calibración, que llamaríamos una diana o un target, que es lo que ve la cámara para orientarse. Y tiene un larguero, un travesaño lateral, que lo que vamos a hacer con los sensores que tenemos en los extremos es alinear el panel de manera que quede perfectamente paralelo a nuestro vehículo. El proceso de calibración es muy parecido a un proceso de alineación normal. Y el panel se coloca y se inicia la calibración mediante máquina de diagnosis y si está todo bien, pues el sistema se calibra. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Son todos muy parecidos. Luego ya cada uno, cada taller tendrá que decidir en función del precio y en función del espacio, etcétera, qué equipo comprar. Por ejemplo, hay uno concretamente, seguramente os habéis fijado en él, el equipo de Marley, que tiene una pantalla de 65 pulgadas 4K. Que en vez de ir cambiando el panel de calibración, porque el panel que veis es el panel de calibración para el grupo VAG, pero cada fabricante normalmente tiene un dibujo distinto. Es una especie de código QR, cada uno tiene uno distinto. Pues en este equipo, en vez de ir cambiando el panel, en vez de ir comprando cada panel que cuesta un dinero, pues en la pantalla muestras todos. Y tiene una ventaja también que si tú no tienes perfectamente alineado el carro al coche, no es problema porque la imagen se puede girar, puede hacerse más grande si estamos más lejos o más pequeña si estamos más cerca, para ajustarse a las indicaciones de fabricante. Pero el resto, este equipo tiene esa particularidad, pero bueno, hay otros equipos que tienen otras y en general todos funcionan muy bien. Sus equipos de diagnosis están actualizados a la práctica totalidad de modelos del mercado y además también calibran radares, que es muy importante. Estos equipos calibran radares. Tienen un precio aproximadamente entre 8 y 15.000 euros, más o menos, dependiendo de los paneles que compremos, el sistema de, si solo compramos la calibración de cámaras o también de radares, el sistema electrónico de diagnosis que va asociado, etc. Fijaros, en este caso podemos calibrar los dos sensores, cámaras y radares. Está pensado tanto para talleres de lunas como para talleres reparadores, es decir, para tener mi taller en un área dedicado. Y algunos de estos fabricantes han sacado una variante, una variante que son equipos portátiles. Son equipos que somos capaces de desmontar, meter en una furgoneta pequeña o incluso en el maletero de un coche y realizar una calibración in situ. Sabéis que hay talleres o empresas especialistas en lunas que hacen cambio de lunas in situ, van a tu casa y te cambian la luna en tu garaje, pues con este sistema son capaces de calibrarte la cámara. En este caso, solo calibramos cámaras y diréis, ¿y por qué no calibramos radares? Bueno, no calibramos radares porque no tiene sentido. Si esto está enfocado para talleres de cambios de lunas y solo la cámara va detrás de la luna, con calibrar solo cámara tendríamos suficiente en el muy alto porcentaje de los casos. Fijaros también que está solo dedicado para ese tipo de sector y que su principal ventaja es el precio. Estamos hablando de entre 4 y 5 mil euros menos que los otros equipos. Tenéis que pensar que la diagnosis electrónica de estos sistemas no tiene por qué ser tan grande como la otra, como los otros equipos. Normalmente cuando alguien compra el otro equipo, pues va asociado a un equipo de diagnosis que ya le sirve para el resto de actividades del taller. En este caso suele venir habilitado solo el módulo de calibración de cámaras. Con lo cual, bueno, ahí tenéis los fabricantes que conocemos que tienen esa posibilidad y luego ya cada uno dentro de su scope, dentro de su periferia y de lo que necesite, pues tendrá que decidir por uno o por otro. Os voy a hablar de la formación. Bueno, todo esto que os he contado en 25 minutos, que llevo hablando casi media hora, seguramente hayáis sacado alguna idea, algún highlight, pero yo creo que es insuficiente. Es insuficiente desde el punto de vista de considerarse expertos en actos. Por eso y debido a la experiencia que tenemos en CESBIMAP hemos lanzado un curso 100% online, que además la idea de que sea online, esto lo decidimos a finales del año pasado, pero creo que ahora mismo todo este tiempo en el que estamos en casa, estamos confinados y muchas veces damos muchas vueltas a la cabeza y no sabemos qué decisión tomar de cara a nuestro futuro. Me pongo en la piel de alguno de vosotros, que tenéis algún taller, que no sepáis cómo va a funcionar, cuánta gente voy a necesitar, si los coches se van a reparar, que estéis en un momento de incertidumbre. Bueno, yo creo que precisamente estos momentos de incertidumbre lo que tenemos que hacer es darlo a la vuelta e intentar ver la oportunidad. La oportunidad de, si estamos dudando en tomar una decisión, vamos a formarnos para tomarla. Y cuando volvamos a la actividad y todo esto se reanudará, cuando se reanude, tener la decisión tomada y dedicarnos a producir y dedicarnos a lo que sabemos hacer y no estar especulando. Entonces, yo creo que es un buen momento para hacer una formación. Este curso, el hemos montado en CESBIMAP, 100% CESBIMAP, contenidos 100% CESBIMAP, dura 5 semanas, 75 horas lectivas y tiene los siguientes temas de contenidos. Tecnologías para sistemas HADAS, que os he contado de cámara, radar y silidar, pero lógicamente con mucha más profundidad y en qué afecta. Cuando vamos a hacer una operación en el coche, en qué nos afecta esa operación en esos sistemas o al revés, o esos sistemas en esa operación. Se habla de tipos de sistemas HADAS, para que conozcáis todos, aquí os he hablado de alguno, de los HADAS de control de carril, del frenado de emergencia, de detección de ángulo muerto. Bueno, en ese hablamos de todos y vais a conocer qué unidades del coche intervienen en esos HADAS y cómo interactúan unas con otras y qué puede ir mal, qué puede no detectar. Luego se habla de calibración de cámaras y radares, un poco lo que os he contado yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la profundidad, lógicamente, y que vais a ver un vídeo realizado por nosotros, protagonizado por nosotros, de hecho yo salgo en alguno, en el cual realizamos calibración de varios coches, utilizando cada uno de los equipos que os he mostrado. ¿Vale? Con lo cual podéis verlos, podéis ver los colores, las contras, podéis valorarlos y tomar una decisión de manera más acorde. Se habla también de calibración de cámaras 360 y cámaras de aparcamiento. De esto no os he hablado, las cámaras 360 son esas que van alrededor del coche y que nos permiten tener una visión cenital, cuando metemos la marcha atrás, y ver volardos o jardineras alrededor, se habla de esto. Estas cámaras también hay que ajustarlas o calibrarlas, como queráis decirlo, pero hay determinadas operaciones que son importantes para talleres de chapa y pintura, en relación con las cámaras de los retrovisores, del portón trasero, etc. Hay un tema específico para ello. Y además hay una diferencia bastante sustancial de lo que es la calibración de una cámara o un radar convencional a la calibración de estos sistemas. Por lo cual, por eso hay un tema específico. Y por último, se habla de la influencia de los sistemas a la reparación de carrocería. Antes os contaba que las cámaras van en la luna o en la parabrisas, los radares van en la parte frontal del coche, con lo cual hay muchas de las reparaciones que se suelen realizar en la parte frontal que nos pueden afectar al funcionamiento de nuestro sensor. Se cuenta qué operaciones, si se realiza una reparación de un paragolpes, por ejemplo, se habla de en qué sentido o cómo se puede realizar esa reparación, se habla de cosas a tener en cuenta en el cambio de lunas, etc. Entonces yo creo que es un curso bastante completo y os lo recomiendo. Y aunque vosotros tengáis la decisión tomada, sí que os recomiendo que habléis de él. Incluso podéis ver un vídeo de presentación con las instalaciones y de qué va el curso. Creo que ahora tengo un link donde lo vais a poder ver. Para que os hagáis la idea, alguna de las preguntas que se responden en ese curso son las siguientes. Y me voy a callar para que las vayáis viendo, las vayáis leyendo vosotros. Vale, pongo que en general cualquier cosa que se te ocurra, porque todo el equipo de CES BIMAP está detrás de la pantalla y os vamos a dar respuesta a cualquier pregunta que nos formuleis, tanto de forma en foros, en abierto para el resto de asistentes, como de forma privada. Vale, y por último os voy a dar la rinda del pastel y os voy a hablar un poco del coche autónomo. El coche autónomo no es algo que a día de hoy nos preocupe y no es algo que os vaya a afectar ya en el taller, pero os voy a contar algo que probablemente os sea muy útil, no para vuestro día a día en la reparación, pero sí cuando podamos salir y nos ponemos una caña con un amigo en un bar y contarle esto que os voy a contar, pues seguramente os dé ahí un buen estado de ánimo. A toda la problemática que tienen los sistemas ADAS, calibración, percepción, es muy difícil percibir el entorno, se suma una variante más que es la de la toma de decisiones. Por poneros un ejemplo muy claro, por contaroslo muy rápido, un coche autónomo tiene tres niveles, tiene tres niveles que hacen falta que vayan correctamente puestos para que el coche autónomo asista. El primer nivel es el control del coche, que el volante se pueda mover, que se pueda frenar y que se pueda acelerar. Vale, eso ya está conseguido, eso existe, cualquier coche podría ser teledirigible, un coche puede hacerse teledirigido ya hoy en día, esa capa, ese nivel está más que logrado y no hay ningún problema. El segundo nivel es la percepción, que es percibir el entorno, ser capaz de distinguir un coche de una farola, de un contenedor, un carril en el que se le han borrado las líneas o una zona de obras, es una cosa muy compleja. Y por eso los coches autónomos o los productivos de coches autónomos llevan sensores tan caros, estamos hablando de 15.000 euros, tipo Velodyne, RoboSense, a lo mejor alguno de vosotros os suena. Pero bueno, esa capa, ese nivel, más o menos, se va avanzando en él, podríamos decir que se está empezando a controlar un poquito, un poquito, no todo, pero un poquito. Pero hay una tercera capa, que es la clave para que el coche autónomo exista, que es la de la toma de decisiones. Fijaros que para que una máquina haga algo o tome una decisión, tiene que haber habido alguien detrás de una pantalla que lo haya escrito y lo haya programado. Y yo os voy a poner un ejemplo, de los miles de ejemplos que se os pueden ocurrir a vosotros, a mí se me ha ocurrido este. Voy conduciendo por una carretera convencional y voy un poco deprisa, pues porque voy con la ventanilla bajada hace buen tiempo y de repente, pues hay una vaca en medio de la carretera. Y me doy cuenta de que no me da tiempo a frenar. No me da tiempo a frenar y tengo que decidir qué hago. Entonces, claro, yo lo que pregunto en los cursos es qué haríais y todo el mundo, pues volantazo y al otro carril. Claro, yo hago esto y aparece un coche. Y digo, ostras, claro, es que eso no lo habíamos visto antes. Digo, ya, ya, pues hay un coche. ¿Qué haces? Y entonces me dicen, si te fijas, en la parte izquierda de la foto hay como una acequia, pero hay un paso por encima, entonces damos un volantazo, nos vamos, que hay escapatoria y previsiblemente no nos pase nada. Digo, pero es que no puede ser porque hay un peatón. Joder. Bueno, pues damos un volantazo hacia el quitamiedos, que sea lo que Dios quiera, intentaremos no matarnos, parece que no hay mucha pendiente, parece ser que los árboles están lejos y ya está. Y resulta que hay un civilista. Esta situación, que es compleja, pero situaciones más complejas se han visto, ¿cómo la resolvería una máquina? ¿Vale? Para poder resolver esto una máquina tiene que haber habido alguien que lo haya pensado, que haya pensado la misma tontería que he pensado yo y lo haya programado, lo haya escrito. Y probablemente, si dejásemos a la máquina por un proceso de aprendizaje y de deep learning, lo que contaba antes, esa máquina tomase la decisión de irse contra la vaca. Cuando una persona sabe que si te vas contra la vaca te matas tú, que la vaca se vuelca sobre tu luna para brisas y te aplasta. Entonces, cuando la decisión la toma una persona, es una decisión improvisada, es una decisión legítima, es una decisión que pese a ser correcta o incorrecta, era lo que le salía al conductor en ese momento y fue su reacción. No se le puede reprochar nada. Imaginaros que esta decisión la toma un coche. Estaríamos hablando de muchas cosas. Como conclusión a esto que os quiero decir es que las decisiones son muy complejas y es el motivo por el que el coche autónomo no existe, más aún si la percepción no es perfecta, que no lo es, no lo es, no somos capaces de distinguir todo, y que las decisiones han de estar programadas. Y la frase que viene después es cierta, la máquina puede elegir matarte, como mal menor, lo que queramos, pero la máquina podría tomar esa decisión. Y no sé si el ser humano está preparado para algo de este tipo. Os decía que esto que os acabo de contar no os afecta a la posventa, pero creo que es un bonito envoltorio a la charla que os he contado. Y por mi parte nada más, os doy las gracias, sois un montón los que estáis ahí detrás, son un montón las preguntas, os doy las gracias por vuestra atención, os dejo ahí el link para que os informéis sobre el curso y veáis más cosas. Tenéis también mi nombre, me podéis buscar en LinkedIn si queréis y me añadís como contacto, mi correo, os responderé cualquier pregunta y tenéis las redes sociales de Césima. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y si queréis pues ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias Rodrigo, pues damos paso a Sandra para que elija de todas las preguntas que habéis hecho más de 222 asistentes para las que no es de tiempo. Gracias. Vale, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. No vamos a poder contestar a todas por falta de tiempo, así que hemos seleccionado algunas de ellas. Por ejemplo, ¿para el año 2022 serán obligatorios los ADAS en todos los vehículos o solo en los nuevos modelos homologados por el fabricante? El reglamento, bueno, el reglamento hasta que ha salido ha pasado muchas barreras burocráticas. Entonces, normalmente cuando salen todos los actos reglamentarios dan dos plazos. Uno para nuevas homologaciones, es decir, para vehículos nuevos, y el segundo para nuevas matriculaciones. Empiezan a vencer ya y estamos hablando que en 2022 para nuevas matriculaciones ya muchos de estos sistemas ADAS tienen que ser obligatorios. Vale, entonces, bueno, pues de momento, como habéis visto, están aumentando mucho tanto de serie como de opción, pero todavía hay gran parte que son de opción, pero en un par de años pues tendrán que ser obligatorios. Claro, en relación con la anterior, nos preguntan que qué tipo de ADAS serán obligatorios para el 2022, un breve resumen. Vale, pues se distingue por categoría de vehículo y están englobadas todas las categorías de vehículos salvo motos, motos por razones obvias. Tomar el control de una moto y que la moto frene cuando tú no quieres te puede suponer un vuelo no muy agradable. Van a ser obligatorios el sistema frenado de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril, van a ser obligatorios otros sistemas como de advertencia de subnolencia, de control de atención del conductor, sistemas de ayuda al aparcamiento, esos son los que van a ser obligatorios para todos los tipos de vehículos. Y luego, para algunos más sensibles, como por ejemplo camiones, se hace obligatorio uno que se llama asistente de giro. Ese asistente de giro podríamos cambiar su definición y llamarlo detección de usuarios vulnerables en zonas de ángulo muerto. Todos sabemos que un tráiler cuando va a hacer una maniobra o un autobús, pues hay zonas que puede que alguien con un patinete se lo lleve puesto. Bueno, pues lo que se quiere desde la Unión Europea es que esos vehículos tengan una serie de cámaras y sensores alrededor de toda su periferia que sean capaces de detectar esos usuarios vulnerables. Entonces van a ser obligatorios los más importantes, pero va a haber distinción por categorías de vehículos. Hay una charla mía, además, que tenéis colgada en el canal de CESBIMAP que di el año pasado por estas fechas, en una de las jornadas a SEPA, y en ella hablo de todos estos sistemas. Muchas gracias. ¿La calibración dinámica la puede hacer un solo operario o tienen que ir dos, uno conduciendo y otro con la máquina? A ver, sobre el papel, la puede hacer uno. Digo sobre el papel. Pero en la práctica lo mejor son dos, porque tú activas la calibración, imagínate que vas tú solo, activas la calibración, dejas el equipo de diagnóstico en la sitio del acompañante y tú te dedicas a circular. Vale, pero tú necesitas saber si esa calibración se ha comprobado. Normalmente hay una barra de progreso y además hay indicaciones que te van diciendo, aproximate al coche que va adelante, mantente entre esta y esta velocidad. Entonces en la práctica uno solo lo hace mal, y lo hace mal y lo hace de una manera un poco temeraria. Entonces, por la experiencia que tenemos nosotros en SEPA, lo suyo es ir dos personas. Podéis imaginar en un taller, si prescindís de dos personas durante media hora para hacer una calibración de una cámara. No es muy razonable y por eso todos los fabricantes están tendiendo hacia la calibración estar. Muchas gracias. ¿Es necesario verificar la alineación del vehículo antes de ajustar cámaras o radares? Sí, es necesario porque es muy importante que los sensores vayan mirando hacia donde se desplaza el coche. Por lo cual, si nosotros calibramos una cámara y resulta que luego variamos la alineación, la cámara va a ir viendo como torcido, para que nos entendamos todo. Entonces es muy importante cuando se realiza una reparación un poco más compleja, que cuando lleva un paralelo o incluso una alineación de eje trasero, esto es muy importante para el ángulo de empuje, que esto se realice antes de realizar la calibración, porque si no, vamos a tener que realizar calibración de cámara, alineación, calibración de cámara. Es mejor alineación, calibración de cámara y nos ahorramos un paso. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos hacen es, ¿los equipos de calibración multimarca que habéis mostrado son capaces de calibrar radares traseros utilizados para el ángulo muerto? No todos, muchos sí, y como es un tema que no todos los fabricantes de vehículos requieren calibración en sus radares traseros, no es un radar tan crítico como el radar delantero, que con el radar delantero se toman decisiones de importancia, de tanta importancia como que el coche frene solo. Yo siempre digo en los cursos, y esto lo avanzo, que hay una cosa peor que que el coche no frene cuando tiene que frenar, y es que el coche frene cuando no tiene que frenar. Eso es inasumible, y por eso el radar delantero tiene que ir perfectamente alineado. Pero los radares laterales no toman una decisión. Avisan al conductor, pueden poner un poquito dura la dirección, pero no toman una decisión de esas características. Por lo tanto, primero, no todos los fabricantes requieren calibración en los radares traseros, y segundo, no todos los equipos de calibración son capaces de calibrar los que sí requieren calibración. En ese caso, en función de si sois un taller de mecánica, o un taller de lunas, o un taller de chapa y pintura, deberéis elegir el equipo de calibración previendo todas estas cosas que os puedan interesar. Vale, muchas gracias, Rodrigo, por tu ponencia y por tus respuestas. Espero que os haya resultado interesante, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos por las preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Ya ha habido personas de Portugal, de España, ha habido también profesionales de distintas empresas, estamos encantados de que haya surgido interés respecto a este tema, y os emplazamos para el próximo webinar, que será el próximo martes, a la misma hora, a las 10, en este caso hablando sobre la metodología de la reconstrucción de accidentes de tráfico. Está dirigido a peritos judiciales, a peritos que quieran especializarse en el ámbito de la reconstrucción de siniestros, a profesionales del derecho, y en general a cualquier profesional de la postventa que quiera saber más sobre el ámbito de la reconstrucción de accidentes de tráfico. Gracias a todos. Tendréis al finalizar en vuestro email una encuesta de opinión sobre qué os ha parecido, otros temas que quisierais, en los que CESMIMAP hiciera una explicación, la calidad técnica, porque ha habido gente que ha tenido problemas de sonido, pues para ir mejorando y entre todos poder contribuir con nuestra ayuda al mundo de la postventa de automoción. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.